El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado este jueves el estado de desastre en el estado de Florida por el paso del huracán de categoría 4 Ian, a casi 2 millones de personas sin suministro eléctrico tras tocar tierra con vientos de hasta 240 kilómetros por hora. Con dicha declaración, el mandatario ha ordenado la entrega de ayuda federal a las autoridades locales para que pongan en marcha labores de recuperación en las áreas más afectadas. La asistencia incluye fondos para refugio temporal y la reparación de viviendas, así como préstamos para cubrir las pérdidas de bienes inmuebles y otras propiedades. Además, también permite a Florida acceder a los programas de ayudas para empresas y autónomos.